¿Se acuerdan de todos esos temas? Vos eras muy cachorrito. Nelian, vos, director de cámara. Sí, no, ni había nacido Nelian. ¿Por qué es cachorro? Tiene 22 años, Nelian. Sí, había nacido, pero no iba a los bailes. ¿Usted corría? Sí, usted corría. Ya era de bailongo largo. Era de acodarse hacia la barra. ¡Etra, entra, cubana! Sí, era de cubana. Andrea también iba a verlo. Yo también he ido a un par de bailes a verlo a Gary en sus momentos. ¡Qué lindos bailes esos de Gary! Y bueno, con el tiempo sale este excelente cantante que en un momento fue haciendo su homenaje, su show, su homenaje por toda la provincia y está teniendo un éxito maravilloso. Tiene sus propios temas también. Pero cada vez que viene a Brickman es muy bien recibido y este sábado, después de tanto tiempo, vuelven los shows al Centro Social. Estoy acá con el querido Cristian Reynoso. ¿Cómo te va? Buen día, amigo. Buen día, Raúl. 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 Bueno, ¿cómo anda todo, Che? Bueno, por fin empezamos a trabajar un poquitito a los bailes y asistir a esas localidades que siempre te han recibido con mucho cariño, ¿eh? Sí, amigo. Muy agradecido por tener esta oportunidad, ¿no? De poder volver después de tanto tiempo, en este caso, a Brickman, ¿no? A reencontrarme con toda la gente de Brickman y toda la zona, esa zona muy bonita que tanto me gusta estar, ¿no? Cristian, ¿cuánto hace que estás con la música? ¡Qué pregunta! Hace de los 16 años que subí por primera vez a un escenario, ¿no? Así que imagínate, varios. No, pero sos joven. Varios 20. Sos joven. Yo me coincidieron joven, pero no soy tan joven. No, no, pero sos un chango joven. Y aparte lo haces excelente a tu laburo. Bueno, el éxito está a la vista, ¿eh? Donde vas, la gente va, te apoya. Vamos a contar un poquitito la historia de Cristian Reynoso. ¿De dónde naciste? ¿Dónde estás viviendo actualmente? ¿Y cómo fue tu incursión en la música? Se había cortado justo, pero si no entendí mal, ¿de dónde soy? ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Dónde naciste? ¿De dónde sos? Bueno, soy de Las Varillas, nacido aquí en Las Varillas. Bien. Así que en la ciudad de Las Varillas. Y bueno, y la otra pregunta que se había cortado, amigo, disculpa, ¿no? No, bueno, era eso. ¿Cómo fue tu incursión? ¿Cuándo fue que empezaste a entrar en la música? Ah, bien. Y después de, bueno, siempre con mucho esfuerzo, ¿no? No es que de un día para el otro integré orquestas, no, no. Siempre tratando de hacer, poniendo lo mejor de mí, ¿no? Y estando en distintas orquestas de la zona, de aquí de mi zona, integrando distintos grupos en donde íbamos a casamientos, cumpleaños, todo tipo de fiestas, ¿no? Club de abuelos, me encantaba ir a los clubes de abuelos, a pesar de que era muy chico me encantaba. Y bueno, teníamos una orquesta típica, ¿no? O sea, que hacíamos paso doble, ranchera, tango. A ver, se cortó, se cortó. Ya va a volver, ya va a volver. Pero bueno, estamos hablando con Cristian Reynoso, cantante del departamento San Justo, ¿eh? Y que es desde Las Varillas, empezó a recorrer de a poquito el ambiente y el camino de la música con... ya le vamos a preguntar cuánto se dio cuenta si siempre tuvo esa guiñadita que uno sabe por dentro de que tiene la voz parecida a alguien y que dijeron, Cristian, vamos por acá, vamos por lo de Gary que va bien, que garpa, como se dice en la jerga. Así que lo hace excelente, lo hace excelente, tiene un tono, un registro de voz muy grande, muy bueno y muy parecido al de Gary. Y bueno, vamos a ver en un ratito si podemos contactarnos. Ahí me hace seña el director que se está conectando nuevamente. Suele pasar estas cosas, ¿no? Y ustedes mientras tanto participen, porque cerca del mediodía, ya en La Peñita, que ya está acá nuestro próximo invitado, vamos a estar regalando una entrada. Hay muchos participantes, dirán, ¡oh, dice no sabés! ¡Estaba de cabo como loco! Bueno, así que en un rato vamos a estar regalando la entrada para ver mañana a Cristian Reynoso en Centro Social y Deportivo Brickman, en este formato que es nuevo ahora, formato show, cena show, pero bueno, no es con cena, uno va a tomar algo, pero digo todos sentaditos, ahí en la pista de Centro Social. Bueno, vamos a ver, ¿hay algún temita mientras tanto, mientras esperamos que se conecte Cristian? Un temita para recordar y escucharlo. Y si no lo conoces, conocelo ahora y escuchá que es igual a Gary. Dale, a ver. Yo siempre he dicho que el amor llega sin prisa, pero cuando te llama debes contestar, yo sigo intentando, pero siempre me cuelgas, siempre me cuelgas sin hablar. Y no es ningún secreto que extraño tu risa, pero ya no te mientas, sé que estás igual, y aunque te torture, sé que siempre recuerdas, siempre recuerdas la verdad. Cuando me fui dejó un beso incompleto, con la esperanza de que a mi regreso, pueda en tu boca encontrar su otra mitad. Yo por ti volveré a aprender a enamorarte, no podría aceptar que tú no estés conmigo, porque antes de ver partir mi corazón, sobornaría cupido. Yo por ti volveré a mi flor y regalarte, no podría ocultarte que sin ti me muero, conmigo te juro cada día será un catorce de febrero. Te reto a encontrar a alguien que a ti te quiera, como yo te quiero. No logro descifrar qué pasa con mi vida, los días me convencen de que volverás, las noches me castigan porque siempre he despierto, siempre he despierto y tú no estás. Cuando me fui dejé un beso incompleto, con la esperanza de que a mi regreso, pueda en tu boca encontrar su otra mitad. Yo por ti volveré a aprender a enamorarte, no podría aceptar que tú no estés conmigo, porque antes de ver partir mi corazón, ¡Qué grande, señoras y señores! Cristian Reynoso, que nos está acompañando con este video, muy lindo, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, Cris, volviste. Me estabas contando que te encantaba ir a los clubes de abuelos, por más chico que eras, pero bueno, incursionando en todo esto de la música. ¿Y en qué momento dijiste, o te dijeron, che, a Gary lo haces bárbaro, te sales bárbaro, vamos por ahí y sigamos intentando por ahí y ya decidiste lanzarte solo? ¿Cómo fue ese paso y a qué edad? Sí, bueno, yo tuve la suerte de debutar a los 16 años aquí en Las Varillas, en un lugar que se llama La Sociedad Italiana, en un asceni-baile, con el primer grupo que me dio la oportunidad de cantar, que se llamaba en aquel momento Grupo Orquídea, ¿no? Y la verdad que, bueno, que fue inolvidable porque en la segunda selección, después del postre, ya venía la segunda, ya habíamos hecho una primera selección, cantó toda la selección el otro cantante, y me tocaba en la segunda selección. Y me dijeron, y habíamos pautado en el ensayo de que yo tenía que empezar a cantar en la segunda selección más o menos entre el quinto o sexto tema y terminar la selección. Resulta ser que en el momento dijeron, Cristian, tenemos que cantar vos, que largues la selección y que cantes con el tema Dalila. Imagínate. Me tenías que haber pedido otro tema. En el momento yo no sabía qué hacer, transpiraba la gota gorda. Imagínate. Y encima con el tema, ¿no?, que me pedían. Y eran, no, 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 pero, y bueno, estuvimos al escenario. Bueno, comenzamos con la segunda selección y en el momento el locutor dijo, ahora le toca el turno a Cristian, vamos con este tema. Así que de una tuve que agarrar el micrófono, ¿no? Claro. Estoy convencido de que no iba a alargar toda la selección. Así, bueno, no me quedó otra que adelante la gente, bueno, simular y, desimular y, bueno, largar con Dalila. Y bueno, no me han ido nunca a esa experiencia porque, porque la verdad que me acuerdo, ¿no?, de que en la mitad del tema la gente se empezó a parar, aplaudí, era otro grito, sí, no, la verdad que no podía creer. Y bueno, y cuando terminé, viste que ese tema termina muy arriba, ¿no? Sí. Con un vibrato de agudo impresionante. Sí, sí, sí. Y bueno, y la verdad que, que bueno, que nunca me lo había olvidado porque la gente era un aplauso enorme. Y bueno, parar y reconociendo lo que yo había hecho en estos cuatro minutos de música, ¿no? Y bueno, y esto me motivó mucho para... Y bueno, ahí me di cuenta que, bueno, que podía seguir haciendo temas de Gary, ¿no? Sí. Que ya en el retractorio que yo tenía eran la mayoría temas de Gary. El grupo que me había contratado era la intención esta, ¿no?, de buscar, los chicos eran muy fanáticos de Gary, los que integraban el grupo. Y bueno, este, tuvieron, bueno, yo tuve la suerte de que, bueno, de que había un parecido, porque no es que es igual, sino que hay un parecido. Y bueno, la gente desde ese momento insiste hasta el día de hoy que tengo que hacer temas de Gary, ¿no? Y bueno, yo estoy para complacer a la gente, ¿no? Y si la gente me lo quiere, lo hubiese ido haciendo. Seguro, seguro, seguro. Bueno, y ahí empezó el recorrido de los escenarios y no paraste. ¿Llegaste a tener contacto con alguien allegado a Gary? Sí, sí, sí. Sí, con Karina, con Karina, con la esposa de Gary, con su familia, ¿no? Con los hijos también, hay una muy buena relación. ¿Qué te dijeron ellos? Ellos, primero, bueno, que no podían creer. Karina, cada vez que me ve, no, dice, no puede, hasta hablás para decirle, no puede ser, Cristian, dice, no puede ser, ¿viste? Y bueno, todas esas cosas, ¿no? Antes de presentarte, digo, no solamente canta, sino que habla, habla muy parecido también. Tenés el timbre de voz, tenés su timbre de voz. Es el timbre de voz de Gary, ¿eh? Bueno, en buena hora. Mirá que lindo, ¿no? Que te reconozcan así. Sí, es lindo y también no tan lindo, porque bueno, uno se pone, a mí me da un poco de cosa, ¿no? Porque estamos hablando de uno de los mejores cantantes, representantes que tuvimos en nuestra música, ¿no? Y bueno, fue un señor, fue un señor cantante y yo siempre digo lo mismo, no, como él no va a haber otro. Yo simplemente lo recuerdo a mi manera, la gente quiere que, hasta el día de hoy, como te dije, quiere que cante temas de Gary, y bueno, estoy para complacer a la gente, porque es mi idea. Siempre haciéndolo con mucho respeto, ¿no? Porque, bueno, la gente que ya me conoce sabe que lo hago con mucho respeto. Seguro. También la gente que me conoce sabe que no es una imitación, que es algo natural, que tengo la suerte de tener un parecido. No es que es igual, siempre aclaro eso, no es igual la voz, sino que hay un parecido. A lo mejor los tonos, varios tonos, son casi los mismos. Pero bueno, simplemente eso, nada más, ¿no? Bueno, ¿cómo te está yendo con este nuevo formato, con el cual vas a llegar aquí a Brickman mañana? Te digo que pusimos con Julito Barobero ayer, le hice la nota, nos mandó una entrada de regalo para regalarle a los televidentes, y las redes sociales y el WhatsApp del canal están que estallan. Así que, viene bien para mañana. Sí, sí, viene muy bien. ¿Y cómo te está yendo? ¿Ya te has presentado en este año o en esta etapa, luego, post-pandemia, digamos? Sí, amigos, sí. Gracias a Dios. Bueno, yo les quiero contar a la gente, quiero aprovechar, para que no haya conclusiones, ¿no? Yo actualmente estoy trabajando solo, con pistas, ¿no? Bueno, y cada vez que cuento eso se me pone la piel de gallina porque es como que te agarra un poquito de cosas, ¿no? Porque bueno, uno siempre trabajó, hizo tanto esfuerzo, muchos sacrificios, muchos ensayos para trabajar con la banda, ¿no? Eso siempre es lo que uno soñó, ¿no? Seguro. Y bueno, hoy por hoy es como que volver a empezar, ¿no? Yo hoy no cuento con la banda porque he tomado la decisión de parar, porque no se justifica tener una actuación por mes o cada dos meses y hacer muchos ensayos, son muchos gastos, mucho movimiento. Los chicos, la mayoría, son de la zona. Es haber una cosa de loco el movimiento detrás de un show, ¿no? Y bueno, no se justifica hoy tener una banda de muchachos, de profesionales y pagarles poco, ¿me entendés? Yo prefiero hacerlo solo por el momento hasta que se aclare un poco todo esto y después seguramente vamos a retomar con todo el equipo como lo era antes, ¿no? Claro, tenías una banda atrás, hermano, unos músicos tremendos y uno que sabe de eso. Como usted dice, amigo, músicos, como usted dice, amigo, disculpe, ¿no? Músicos tremendos. Es lo que se necesita en esta ocasión, ¿no? Tener músicos de jerarquía que estén a la altura de lo que queremos hacer, ¿no? Del proyecto. Y bueno, y estos músicos merecen ser reconocidos, merecen ser bien pagos, ¿no? Exacto. Así que bueno, por ese tema hoy no puedo contar con ellos, pero yo tengo la esperanza que en algún momento seguramente vamos a volver. Sin duda, sin duda, ojalá que sea así. Acá Brickman te espera para mañana con los brazos abiertos, con músicos y músicos, con pista y en la pista de Centro Social al Aire Libre que va a ser una noche hermosa, hermosa la noche de mañana. Sí, pinta lindo. Sí, sí, sí. Pinta lindo, pinta lindo, va a estar lindo, si Dios quiere, si Dios quiere. Así que bueno, yo quiero aprovechar a invitar a la gente. Seguramente no se van a resentir porque, bueno, vamos a aprovechar. Bueno, lamentablemente en esta ocasión no se puede bailar, pero bueno, yo voy a hacer todo lo posible para que la gente de Brickman y toda la zona pase una noche inolvidable, pase una buena noche, ¿no? y que puedan ser felices en este momento seguramente, seguramente que lo van a pasar bien porque yo me voy a encargar de esta parte, así que nada, los espero y estoy muy ansioso, estoy muy ansioso de poder verlos nuevamente, de reencontrarme con este público maravilloso. Dale, dale. Cristian, gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo grandote y que desde ahora en adelante ojalá que tengas un año con muchos shows, con muchas actuaciones y con tu banda atrás que es un apoyo muy grande, uno estar cantando, mirar así, tener a todos los grupos, muchachos, ese apoyo es increíble. Así que bueno, dale. Sí, amigo, muchísimas gracias, gracias a vos, a toda la gente del canal, a toda la gente que está viendo en este momento, mirando en este momento. Muchísimas gracias, agradecido de todo corazón y nos vemos mañana si Dios quiere en el social de Brickman. Dale. Chau, Cris, cuídate mucho. Señoras y señores, ahí lo teníamos, a Cristian Reynoso antes de su llegada mañana a Brickman, en un ratito hago el sorteo, quédese porque ahora...